A raíz de un presunto percance vial, anoche se desató un ataque a balazos que dejó saldo de cinco personas muertas y dos más heridas, una de gravedad, en Fresnillo, Zacatecas. Fue en una gasolinera ubicada en el Boulevard Paseo del Mineral, donde fueron hallados los cuerpos de dos personas sin vida a un costado de un vehículo tipo Jeep y en el interior de este otros tres cuerpos, se calcula la edad de las víctimas mortales entre 20 y 25 años de edad. A sí mismo, había un hombre y una mujer gravemente heridos, por lo que fueron trasladados de inmediato al hospital por personal paramédico. Minutos después de las 22 horas se movilizaron efectivos del ejército, así como de la Metropol y Policía Estatal, quienes acordaron el área y los agentes investigadores se realizaron el resguardo de evidencias a fin de integrar la carpeta de investigación correspondiente. Al mismo tiempo, se implementó un operativo de búsqueda para dar con los agresores, pero resultó infructuoso. Extraoficialmente trascendió que el ataque armado pudo tener su origen en un accidente vial ocurrido en el Paseo del Mineral minutos antes del artero crimen en el que los hoy oxisos participaron, por lo que fueron perseguidos hasta ese lugar para luego ser acribillados, sin que hasta el momento se conozca quién o quiénes fueron los presuntos responsables.